¡Vamos! 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 ¡Mira que un beso que son destinos de un rey! ¡Canté el signo de su Dios aquí! ¡Eso es un signo de sus libertadores! ¡Eso es un signo de la manera de Dios! ¡Aquí todo el mundo de su libertad! ¡Eso es un signo de la vida! ¡Aquí eso es un signo de la luz! ¡Eso es un signo de la luz! ¡Canté el signo de su Dios aquí! ¡Eso es un signo de la luz! 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 ¡Gracias! 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 Es la primera vez que tomo en Bogotá, son! ¡Gracias! 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 que nos olvida siempre es de los compañeros de la RAC que nos invitaron y que nos han tratado muy bien la institución del licor los compañeros de un rojo de la fija yo no sé en qué creen ustedes finalmente el anarquismo no es importante sino cuando nadie es de uno y es de uno y para uno no creo en un puntero de escapulario ni en un puntero de escapulario antireligión más sincero repartiendo el mundo estuardo a tu mesa señor así son los hijos de tu iglesia ¡Ey! 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 ¡Ey!